La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, firmó el convenio de colaboración con el Instituto Quintana Rooense de la Mujer para fortalecer la atención a las cancunenses y además celebró el primer aniversario de la unidad médica móvil del Instituto Municipal de la Mujer, que ofrece valoraciones a bajo costo para este sector poblacional. Destacó que con este documento se establecen de manera oficial las bases del trabajo coordinado que se han venido haciendo entre las instancias estatales y municipales para la asistencia integral que se les proporciona a las mujeres. Durante el evento, en la explanada del Palacio Municipal a titular del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, María Haddad Castillo anunció que Benito Juárez será el primer ayuntamiento en Quintana Roo que se funciona a la convocatoria del Gobierno del Estado para sumarse al programa de capacitación en línea por un Quintana Roo de Paz para las Mujeres, que permitirá que todos los servidores públicos hablen en el mismo lenguaje y combatir juntos la violencia de género en todas sus formas. Por su parte, la directora Miroslava Reguera Martínez resaltó que la unidad médica móvil acerca a diferentes regiones estudios con un costo accesible, colposcopía, papanicolao y ultrasonido pélvico, para prevención del cáncer cérvico-uterino, además de que se agregó recientemente el ultrasonido mamario en colaboración con la Clínica de Especialidades Médicas Maya, que a la fecha suma más de 3.250 beneficiadas de 2021 a la fecha. Al término del protocolo, la primera autoridad municipal cortó el pastel conmemorativo al primer año de funcionamiento de esta unidad, que se instaló en el recinto de gobierno junto con una brigada de servicios tales como asesorías jurídicas, psicológicas, pruebas de VIH, entre otros. Informo para Notivision Víctor Salazar Música Música